Estimados amigos de Mapa Geopolítico, como siempre es un placer para nosotros tratar de actualizarlo en todo lo que ha pasado en el frente ucraniano. Feliz comienzo de semana, hoy es 25 de noviembre, llegamos al día 1006 desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. Vamos a revisar lo que ha acontecido en las últimas horas en el territorio ucraniano. Hubo hoy masivos ataques con drones kamikazes que eran dos en el territorio ucraniano. Vamos a revisar varios informes en el día de hoy acá que hemos colocado en el mapa. La madrugada de hoy 25 de noviembre, la tropa rusa lanzaron otra serie de ataques contra Kiev. Esta fue una continuación de la ola de ataques de ayer por la tarde, como resultado de los cuales se causaron daños importantes en una de las empresas industriales ubicadas dentro de la capital ucraniana. Los medios ucranianos informaron de un incendio y un denso humo en la zona de la estación del tren. La zona alberga varias empresas allí, incluida la planta de reparación de coches eléctricos. Así lo dicen los reportes. Las páginas públicas ucranianas escribieron sobre estas explosiones en el distrito de Sviatoshinsky, así como en los distritos en la zona capital de Troyensina y Ovolón. Tenemos más reportes sobre estos vuelos de los drones kamikaze, que eran dos que atacaron zonas como Saporiz y Edini, Procremenchud, Smelninsky. Probablemente hayan llegado a la zona del aeropuerto de Estaró, Konstantinov. También llegaron los drones en el área de Poltava y Sumi. Según alguna fuente, fueron varias las oleadas de drones desde ayer hasta la madrugada de hoy 25 de noviembre. Esto se pronunció el mando de la defensa aérea ucraniana y dijo que derribaron 71 drones de ataque ruso en el día de hoy. Bueno, haciendo seguimiento a lo que pasó respecto al ataque con el misil balístico Oresnik del ejército ruso en Dnipro, tenemos una información que ayer ya medios occidentales o la parte ucraniana, los medios ucranianos y el mando ucraniano presentaba a los medios occidentales. Reuter, fíjense, dijo, un estudio de los restos del misil Oresnik mostró que este tipo de misil no se había utilizado anteriormente en el territorio de Ucrania. Por el momento y allí estamos viendo algunas fotos que mostraban los medios occidentales sobre los restos de este misil balístico Oresnik. Y digo restos porque son supuestos, ok? Fueron presentados por la parte ucraniana. Dicen que un pequeño grupo de periodistas extranjeros logró acceder a los restos del misil ruso Oresnik que Rusia lanzó para atacar la región de Dnipro. Actualmente los expertos ucranianos con la ayuda de sus colegas occidentales y el servicio de inteligencia están estudiando las partes de este cohete que se encontraron allí en el territorio de la planta de Yuzmash. Ya se ha llegado a la primera conclusión que sugiere que tales misiles nunca se habían utilizado en el territorio ucraniano. Los restos quemados y desmenuzados estaban depositados en un almacén de un establecimiento donde se realizaba estos exámenes, estas partes que se encontraron. Los expertos ucranianos están estudiando los escombros para conocer mejor las cadenas de suministro y la producción militar rusa. Y cómo desarrollar contramedidas, escribe Reuters, respecto a estos restos de misiles que se encontraron en el área de Dnipro, en la planta de Yuzmash. Aún no hay imágenes de esa planta en Yuzmash. Bueno, seguimos. Vamos con una información acá rápidamente. La OTAN, esto son declaraciones de Rock Bauer, quien es jefe del comité militar de la OTAN. Habla sobre que la OTAN está pidiendo ataques preventivos contra Rusia en caso de un conflicto. Atención con esto. Mire, dijo Rock Bauer que sería inteligente no esperar, sino atacar a los lanzadores en Rusia en caso de que Rusia nos ataque. Se necesita una combinación de ataques de precisión para desactivar los sistemas que se utilizan para atacarnos. Y es que acaso Rusia está atacando a los países de la OTAN. Yo no sé qué están viendo o qué está viendo el señor Rock Bauer. Y debemos atacar primero. Estos están buscando definitivamente que arranque la extinción humana con la Tercera Guerra Mundial. Según Bauer, la OTAN ahora debe reponer sus agotados arsenales, dado que todos los países de la OTAN han llevado a Ucrania parte importante de sus reservas militares. E invertir en defensa aérea y sistemas de ataques de precisión. Bauer indicó que la alianza necesita una combinación de ataques de precisión que desactiven los que ya mencionamos, los sistemas utilizados para los posibles ataques rusos y debemos golpear primero. Esto lo dijo Rock Bauer, quien es el jefe del, acá tenemos la información, jefe del Comité Militar de la OTAN. Bueno, vámonos ahora rápidamente. Tiene que ser hoy un reporte bastante rápido. Vamos a centrarnos en los avances. De última hora nos llegaba esta información, amigos míos. Mire, hacia el área de Malatok, Macha, de nuevo los grupos rusos se vuelven a mover en esta dirección. No, atención, tenemos un reporte que nos habla de lo que están esperando los mandos ucranianos. Mire, el mando ucraniano, a pesar del traslado de importantes reservas en esta dirección y por qué están moviendo reservas en la dirección de Saporice, porque están tratando de cavar nuevas trincheras, porque dicen que hay unos 130 mil soldados rusos para un ataque masivo o una ofensiva masiva en la línea de contacto en Saporice. Ya hemos visto varias zonas de avance del ejército ruso en esta zona. Ayer veíamos cómo ocupaban prácticamente la parte oriental de Bilogir, ya hay combate en la zona central. Y bueno, hoy los grupos de asaltos se movieron a la zona de Malatok, Macha. Veamos qué nos sigue diciendo este reporte. El mando ucraniano, repito esto, a pesar del traslado de importantes reservas en esta dirección y en espera de una masiva ofensiva rusa, esa policía no ha podido estabilizar este frente. Expertos ucranianos aseguran a medios occidentales que el ejército ruso ha acumulado unos 130 mil soldados. Y esto nosotros lo venimos diciendo desde hace un mes atrás. Los resultados se acercan a esta localidad, a la localidad de Malatok, Macha, y a la localidad de la importante bastión militar ucraniano en el área de la ciudad de Orejov. Y bueno, los rusos se acercaron a esta zona al norte de Rabotino y Verbove. Allí tenemos un avance importantísimo de 12.2 kilómetros cuadrados. Miren, amigos míos, hoy tenemos avances de más de 50 kilómetros cuadrados. Para ser específicos, tenemos unos 55 kilómetros de avances y banderas de captura también. Así que no se pierdan ningún momento del reporte. Seguimos avanzando, vámonos hasta el frente de Velika Novosilka. Ya las tropas rusas están prácticamente dentro de las primeras casas, a unos 300 a 500 metros de las primeras casas de la zona de Velika Novosilka. Allí están las tropas rusas. Recordemos que ayer presentábamos un video donde las tropas rusas lograban capturar esta área de trinchera, la área de trincheras en la zona oriental de Velika Novosilka. Y bueno, este frente sigue deteriorándose para el mando ucraniano muy rápidamente. Bueno, hoy, poco al norte de esa zona que presentábamos el video ayer, los rusos siguen capturando zonas de trincheras en el área noreste de Velika Novosilka. Vamos a ubicarnos. Acá tenemos la zona de Velika Novosilka, al sur del Donbass, en la región de Donietz. Y tenemos un avance de 3.7 kilómetros cuadrados. Allí los rusos siguen ocupando un sistema de trincheras que estaba exactamente en esta posición. Voy a pintarlo de azul. En esta área, en este cinturón forestal, había una serie de trincheras del ejército ucraniano que fueron ocupadas por el ejército ruso. Así que tenemos 3.7 en kilómetros cuadrados. Toda esta zona, mire, ya hemos revisado las carreteras que llegan a Velika Novosilka. Y vamos a repetirlas acá, vamos a pintarlas en amarillo para que se vea esta carretera que comunica toda esta zona desde Curajobo, pasa por la zona de Constiantinopol y llega hacia Velika Novosilka. Desde el norte, desde la zona de Novico Mar, también llega otra carretera hacia el norte de Velika Novosilka. Y desde el oeste nos puede llevar esta carretera hacia el área de la región de Saporiz y conecta con la ciudad de Guayupole. Bueno, todas esas carreteras están bajo control de fuego, no tanto de la artillería rusa, sino también del trabajo de los drones FPV rusos que están por cientos en el cielo. Allí nada puede ni salir ni entrar sin que los drones, primero de reconocimiento lo vean, y segundo, lancen el ataque con los drones tipo Strike o tipo Kamikaze del ejército ruso. Así que la situación en el entorno de Velika Novosilka parece derrumbarse, parece desmoronarse para las tropas ucranianas. Donde hay otra zona que se desmorona muy rápidamente del ejército ucraniano, es en la dirección de Curajobo, en el sur, en esta bolsa que vemos acá. Ayer pues decíamos que Ilinka caía en manos del ejército ruso, ayer colocábamos esa bandera, y hoy el ejército ruso toma y está terminando en este momento, según las fuentes que manejamos, de limpiar todo lo que es Yelixabetovka, incluso el sistema de trincheras ucranianos en el área sur de Yelixabetovka. Fuentes rusas hoy al mediodía confirmaban esta noticia y es la captura de Yelixabetovka. Tenemos acá un reporte que nos dice lo que acabamos de comentar. Hoy por la mañana las fuerzas rusas eliminaron, hoy por la mañana las fuerzas rusas terminaron de limpiar el área de la localidad, de los restos de las formaciones ucranianas, las fortificaciones al sur y las zonas minadas. Tenemos un avance de 3.5 kilómetros en esta zona y la bandera de captura por parte de las tropas rusas. Así que es la información que estamos manejando. Ayer algún medio por allí nos lo decían nuestros suscriptores. Mira Darwin, Yelixabetovka está controlada ya por los rusos. Ayer no era, no era, era falso completamente esta información. Incluso Romanifka, también nos decían dos usuarios que Romanifka estaba bajo control del ejército, por los rusos, aún allí persisten batallas. Por eso la bandera aún permanece en gris. Es más, nos fuimos a otras fuentes prorrusas. Mire, acá queremos probar todo lo que decimos. Estas son fuentes, esto lo dijo Vladimir Rokov, Arryano Bosni, son fuentes totalmente rusas. Esto fue esta mañana. El enemigo, dice Vladimir Rokov, ha sido completamente eliminado de Yelinka. Acá tenemos Yelinka que ayer colocamos la bandera de captura en esta zona. Dice el reporte que en Romanovka se están librando combates activos en la mañana de hoy. Lo que confirma que Romanifka no está bajo control hasta ahora, hasta el mediodía en Ucrania del ejército ruso. El Izabetovka está bajo, o casi completamente bajo control de la fuerza más rusa. Y allí se ha comenzado la limpieza por parte de los rusos en la parte occidental de esta aldea. Y por eso, si colocamos la bandera de captura en Yelizabetovka, acá tenemos Yelizabetovka. Y en esta zona, aún en la parte occidental de Romanovka, aún permanecen los combates activos. Como lo dijo acá Vladimir Rokov, que es el encargado de la parte de Saporizhia, ok, de la parte de Saporizhia por parte del ejército ruso. Así que Romanifka no está hasta ahora bajo control total de las fuerzas armadas rusas. Bueno, seguimos. La situación acá se deteriora rápidamente. Nosotros lo decíamos hace unos días atrás, las fuerzas ucranianas se han retirado hacia la zona occidental de Romanovka, Bezel y Giai, incluso Janika, e incluso más allá, hacia la zona de Uspenovka. Dejamos esta bolsa que se sigue cerrando por parte de las tropas rusas. Siguen allí perdiendo una gran cantidad de equipamientos y personal, las fuerzas armadas ucranianas. Al norte de Dalne, ya estamos en el sur de Kurahov, la tropa rusa lograron expander sus zonas de control hacia el sur de la ciudad de Kurahov 3.06 en kilómetros cuadrados. Y ya dentro de Kurahov, atención, los rusos logran llegar al centro de Kurahov. Así será, amigos míos, la situación de escasez de personal y de artillería y de medios militares para las fuerzas armadas ucranianas. Los rusos entraron casi sin combatir en esta zona del frente. Exactamente, mire, voy a presentarles un video. Exactamente en este edificio ya estaban las tropas rusas. Acá, en la parte superior izquierda de sus pantallas, comienzan esas imágenes que comprueban este avance de las tropas rusas hacia la dirección de Kurahov. Prácticamente el 45 o casi la mitad de Kurahov ya está detrás de los rusos. Los rusos avanzaron a través de esta avenida. Mire, esta avenida que si abrimos el mapa, podremos ver el nombre Prokofievka. Es la avenida por donde avanzaron las tropas rusas. Y bueno, también capturaron otra serie de avenidas y calles dentro del territorio de Kurahov. Así que un 45 a un 48 por ciento estaba ya bajo control del ejército ruso. Esta ciudad de Kurahov. Un avance en total de 1.01 en kilómetros cuadrados. Ese video que vimos o que estamos viendo son imágenes de la quinta brigada rusa del 51 ejército en el centro de Kurahov. Así que el avance acá ha sido vertiginoso. Las fuerzas, las defensas de las fuerzas armadas ucranianas han sido derrotadas en esta zona. Los drones ucranianos no han podido parar a la ofensiva rusa en esta área del frente. Bueno, importante información que nos demuestra el desastre en el ámbito militar ucraniano en esta zona, en el área de Kurahov. Que creemos que tiene los días contados también. Muchas fuentes y expertos militares en el ámbito ruso dicen que esta semana debería ya caer Kurahov. Y toda la parte norte de Kurahov. Tenemos más. Toda esta zona al norte de Kurahov. Desde la captura de Berensky. Vamos a colocar la zona de Berensky en el cuadro. Vamos a colocar Bosnesenka, Novoselidovka. Acá tenemos Novoselidovka y Somsivka. En todas estas áreas hay ofensivas activas del ejército ruso. En la dirección norte de Kurahov. Hacia la dirección de Stariterni. Que tenemos acá en el área de Stariterni. Allí en toda esa área avanzaron las tropas rusas. De hecho, ayer decíamos que creíamos, según nuestras fuentes, que no había mucha defensa ucraniana en esta zona del frente. En esta otra bolsa que se está formando entre Berensky y Somsivka. Así que es la información que estamos manejando allí. En toda esta área tenemos un avance de las fuerzas rusas de 7.05. Y seguimos sumando kilómetros cuadrados en toda la línea del frente. Vamos a dejar esta zona al norte de Kurahov. Vamos rápidamente al área de la ciudad de Selidove. Básicamente estamos en el sur de Pokrosa. Acá siguen los avances del ejército ruso hacia el área de Puskine. Es más, acá nos faltó la bandera en Puskine. Acá el ejército ruso tomó ya Puskine. Vamos a dibujar la banderita acá de captura de Puskine. En primer término, acá los rusos desde el área de Yurivka. Les recordemos que ayer, antes de hablar de este avance, ayer los rusos avanzaban en este cinturón forestal hacia la dirección de Puskine. También avanzaban en este cinturón forestal hacia el norte. Bueno, hoy los rusos capturaron toda esta área al oeste de Yurivka, ampliando el frente hacia la dirección de Puskine. Acá tenemos Puskine. Allí tenemos un avance. Vamos a revisar el avance que tenemos acá. 3.7 en kilómetros cuadrados hacia la dirección de Puskine. Ok. Allí, según fuentes incluso ucranianas, no hay defensas realmente preparadas. El ejército ruso tomó Puskine. Puskine, atención, tomó Puskine al oeste de Selidove. Vuelvo a dibujar. A ver, vamos a colocar el reporte acá primero para dibujar la bandera rusa en el área de Puskine o Puskine. Ok. Disculpen ahí lo feo de esa bandera. Bueno, allí tomaron posición los rusos en toda esta cornisa que nos lleva hacia el norte, hacia la zona de Pocros 3.9 en kilómetros cuadrados. Y la tropa rusa se dirigen hacia la zona de Soste. Acá tenemos Soste en el área norte de Puskine. Vamos a revisar este otro avance desde la zona de Petrovka. A ver, desde la zona de Petrovka y Grigorovka. Recordemos que en toda esta área, incluso desde el sur de Selidove, acá pasa una línea del ferrocarril que nos lleva hacia el norte, hacia la dirección de la ciudad de Pocros. Acá tenemos Pocros. Bueno, seguimos. Mire, en el área hacia Soste, ok, hacia esta pequeña ciudad. Ya los rusos están dentro de esta localidad, de esta pequeña aldea de Soste. Allí tenemos un avance de 1.3 en kilómetros cuadrados. Nos dice este reporte que el ejército ruso continúa avanzando hacia esta localidad, ocupando posiciones en el área del lago. Esta es la zona del lago. Se ve, creo que claramente, acá en el mapa. Acá tenemos el lago. Y en las vías del ferrocarril, que son estas que señalo acá con la manito. Allí, bueno, ya los rusos entraron en la aldea 1.3 en kilómetros cuadrados y siguen avanzando hacia la zona de Chechenko. Recordemos lo que dijimos hace unos días atrás, que las tropas rusas intentan cortar la comunicación de la carretera que viene desde, vamos a pintarla en azul, desde Pocros, acá, desde Pocros, pasa por Chechenko, llega a Novo Troisque y nos comunica a Curajovo, al oeste de Curajovo. Cortando esa carretera, bueno, se eliminaría por completo toda comunicación terrestre entre Pocros y las áreas occidentales de Curajovo. Pero seguimos avanzando, amigos míos. Vámonos hasta el área de la zona de Torrance, la zona de New York, siguen las batallas y la actividad de artillería de ambos bandos en esta zona del frente. No hay avances reportados, pero en el área norte de Torrance tenemos un reporte en esta zona donde nada se puede acercar al área de la ciudad de Torrance por el norte porque ya los rusos tienen bajo control de fuego y bajo control de los operadores de drones rusos toda esta área. Fíjense, acá tenemos el área de Torrance y en esta zona, un poco más al norte, en esta área, allí vemos, ya comienza un video donde veremos los siguientes ataques de drones rusos en la zona norte de la ciudad de Desert Hines o Torrance, ¿ok? Bueno, allí vemos los drones FPV ruso atacando vehículos militares del ejército ucraniano que intentaban llegar en la parte norte de esta ciudad, supuestamente para llevar suministros, llevar armas y quizás comida y bueno, fueron atacados por los drones FPV rusos. Bueno, seguimos con la información, veamos qué tenemos acá en el mapa. Bueno, esto es también lo último, a pesar de que la parte ucraniana quiere bajar la edad de movilización a 19 años, incluso menos. Bueno, ahora los jubilados pueden ir a primera línea o serán obligados a ir a primera línea. La diputada del Parlamento Ucraniano de la Vergonia Rada del Partido para el Futuro, Irina Konstantkevich, en el aire del llamado teletón ucraniano, propuso movilizar a los militares jubilados a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la parlamentaria, hay unos 100.000 soldados jubilados que están en edad adecuada o que pueden incluso manejar un arma. 40.000 de estos 100.000 ya están trabajando para las Fuerzas Armadas de nuevo, para las Fuerzas Armadas ucranianas. Y bueno, están pidiendo que se lote esa cantidad de 60.000 jubilados que reciben pensión por parte del gobierno ucraniano, pues vuelvan a la parte militar, a ejercer su actividad militar. Así que esto es lo que está pasando en Ucrania, amigos míos. Bueno, tenemos más información de nuevo. Recordemos que ayer presentábamos información sobre un vehículo de combate, un tanque alemán Leopard, en manos del ejército ruso. Bueno, ahora presentamos otro vehículo de combate, esta vez norteamericano, un vehículo Bradley, en manos del ejército ruso. Y según la fuente, está siendo utilizado activamente en primera línea por el ejército ruso. Y allí estamos viendo las imágenes de esto. Increíble, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Vamos rápidamente a la zona de Chasov-Yar. No tenemos avances reportados allí. Los combates continúan en el área de la planta Inmífuga, en esta zona. No se reportan avances en las últimas horas. Vamos a revisar un video o dos videos cerca de allí. Los rusos atacaron dos puentes que los ucranianos utilizan para movilizarse hacia la primera línea. Uno en el área de Minkovka, al norte de Chasov-Yar. Acá tenemos este puente. Antes de presentar el video, se puede ver claramente esta área de este puente. Si abrimos más el mapa, acá tenemos el puente que se atacó por parte de las tropas rusas. Y también se atacó en el área de Sivers. A ver, vamos a ubicar este puente. A ver, sobre el río. Acá tenemos el río Bakhmutovka. El río Bakhmutovka pasa por el norte de la ciudad de Bakhmut. Acá este puente y allí comienzan las imágenes del ataque con misiles o bombas FAC de la aviación rusa sobre estos dos puentes en Donetsk. Y esto complica la situación para el movimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero seguimos avanzando. Vámonos hasta el área de Krasnilimán. Atención, reportes también que nos llegan ya a última hora sobre avances de las tropas rusas de nuevo sobre la ciudad de Torske en la zona de Krasnilimán. Vamos a ubicarnos para que sepamos dónde estamos. Acá tenemos la ciudad de Jampol. Ok, se ve claramente en el mapa. Y bueno, en esta zona, desde Dibrova, ok, desde Dibrova y de esta zona de los barrancos, las tropas rusas lograron entrar en la ciudad de Torske, ok, llegando casi prácticamente a la parte sur de esta ciudad. Pasaron por alto esta avenida Eskilna. Y bueno, llegaron hasta la zona de la que utilizaron los rusos la carretera central, que es esta que viene acá y los llevó hasta la zona sur. Esto es un importante avance de 9.9 kilómetros cuadrados, ok, en la parte de la costa oriental del río Severed. Acá tenemos el río Severed, amigos míos, mire, toda esta área es el río Severed. Vamos a pintarlo en azul para que se vea, mire, toda esta área es el río Severed. Allí están avanzando las tropas rusas y bueno, llegaron prácticamente a la zona del sur de la ciudad de Torske. 9.9 en kilómetros cuadrados este avance de las tropas rusas, pero también desde Dibrova, acá tenemos el área de Dibrova, los rusos también comenzaron a avanzar apoyando este contingente ruso que avanzaba desde el norte, ok, acá la fuerza rusa en estas zonas forestales avanzaron 4 kilómetros y medio, cubriendo el flanco este de la ciudad de Torske. Dos importantes avances en pinzas hacia el área de la ciudad de Torske. Acá tenemos los avances y acá tenemos el área o lo que queda de la ciudad de Torske en manos del ejército ucraniano. Importante avances, seguimos monitoreando esta situación en el área de Krasnilimán, en el frente de Krasnilimán. Bueno, vamos a revisar más información, más al norte, ya en el área de Kupians, en Kharkov, los ucranianos intentaron tratar de contraatacar en el área de Kopanki y Pechotraknev. Recordemos que hace unos días atrás las tropas rusas capturaban Kopanki y tenemos el informe siguiente acá. Las fuerzas armadas ucranianas lanzaron un contraataque compuesto por la brigada número 3 de asalto y las unidades de la brigada número 119. Lanzaron ataques en las direcciones de la aldea de Pechotraknev. Acá tenemos el área de Pechotraknev y hacia el área de Kopanki. Acá tenemos el área de Kopanki. Varios grupos de asalto lograron penetrar las aldeas o en las dos aldeas y quedaron atrapados en las casas y en las afueras. Bueno, allí continúan los combates en horas de la tarde. Esperemos más información el día de mañana, a ver si los ucranianos lograron avanzar o no en estas localidades capturadas hace unos días atrás por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Bueno, en el área de Pechotraknev, en el área de Kupián, no tenemos información, pero si nos vamos al norte de Kupián, atención, porque ayer en su última actualización, Deep Steyla, la fuente ucraniana que trabaja para el gurú ucraniano, nos decía y nos confirmaba esto, que los rusos lograron cruzar la parte del río Oskol, al sur de Novo Mills, acá tenemos Novo Mills y Borisne, acá tenemos Borisne también en manos del ejército ruso. Y bueno, según la información, las tropas ucranianas fueron derrotadas en esta área y los rusos se han afianzado en el lado occidental del río Oskol, ok, en la zona de Borisne. Acá los rusos avanzaron, hicieron una cabeza de playa en esta zona de 0.6 kilómetros cuadrados, en áreas boscosas en esta zona del frente. Así que los rusos cruzan el río Oskol y atención con esto, porque acá hay carreteras muy importantes para el suministro de la guarnición ucraniana en Kupián. Miren, acá tenemos una importante carretera que viene desde el norte, acá la vemos, y que llega hacia la zona de Kupián. Muy importante para los rusos cortar esa carretera. Bueno, seguimos avanzando en el área de Kharkov, intensos ataques con bombas FAC en esta zona. En el área de Kharkov, según datos de la resistencia ucraniana en Kharkov, las fuerzas más rusas llevaron a cabo un ataque selectivo contra edificios en el centro de esta localidad, donde se encontraba el ejército ucraniano, incluido el cuartel general de la formación nacionalista Kraken. Además, allí también se podían almacenar municiones, ya que tras la llegada de las bombas FAC se produjeron explosiones secundarias. También en el área de Chubweb hubo dos importantes ataques con bombas aéreas en esta zona. De hecho, cerca de Chubweb, en el área de Konotov, acá tenemos el área de Konotov, allí, o Kochetov, disculpen la pronunciación, allí había un centro de despliegue temporal para fuerzas armadas ucranianas, y allí habían contingentes latinos, probablemente colombianos allí en esta zona de Chubweb, así lo dicen los reportes, y bueno, fueron atacados estos contingentes con sistemas de lanzamiento múltiple rusos y con bombas aéreas en esta localidad. Dos ataques al norte de Chubweb, cerca del aeropuerto, y en el área de Kochetov, en el área norte también de Chubweb, en la región de Kharkov. Bueno, vamos a seguir revisando en el norte de Kharkov, en el área de Kosachalopan. Aquí hubo información temprano en la mañana de posibles ataques, posibles ofensivas del ejército ruso en esta dirección. No tenemos confirmación temprano. Este es un reporte que nos llegaba temprano en la mañana. Algunas fuentes escribían sobre asaltos del ejército ruso en las áreas de Kosachalopan, pero esta información aún no ha sido confirmada. Estamos pendientes de esta información. Seguimos, vámonos directamente a la región rusa. Vamos a revisar qué información tenemos en esta zona. A ver, en el área de Nisniklin, en el área sur de Novo Ivanovka, de Selenichiav, hubo una importante ofensiva con vehículos blindados rusos. Y allí comienzan las imágenes que comprueban lo que estamos diciendo, porque esto es información de última hora. Los rusos avanzaron al menos unos dos kilómetros desde Selenichiav hacia la carretera que nos conduce. Miren, ¿hacia dónde nos conduce esta carretera? Se los voy a demostrar acá. Hacia Suha. Acá tenemos Sverdlikov. Y nos lleva directamente a la ciudad de Suha. Esa carretera allí los medios militares rusos avanzaron hacia estas posiciones, asegurando los flancos del norte de Nisniklin, el flanco, digamos, el flanco este de Tostiluk y el flanco sur de Selenichiav. Allí tenemos un avance total de 6.7 en kilómetros cuadrados para las formaciones rusas. Y es lo que estamos viendo allí en el video. Un importante avance de las Fuerzas Armadas Rusas en esta dirección. De hecho, algunos expertos ucranianos hoy indican que las Fuerzas Armadas Rusas lo superan en 6 a 1 en todos, tanto en artillería como obviamente en aviación 100%, como en vehículos blindados de combate, incluso en drones. Así están diciendo expertos ucranianos. Y que de un momento a otro, tarde o temprano, los rusos expulsarán a las tropas ucranianas de la zona de la región rusa de Kursk. Tenemos información sobre la parte ucraniana. El comandante del batallón ucraniano habló a los representantes de New York Times. Esto confirma lo que acabamos de decir. Que el ejército ruso tiene ventaja en personal y equipamiento y además avanza a gran velocidad. Las Fuerzas Armadas Rusas tienen la tarea de impulsar unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania más allá de las fronteras de la región y lo harán, dice este reporte. El ejército ucraniano ya se ve obligado a abandonar posiciones y a retirarse porque las Fuerzas Armadas Rusas están llevando a cabo operaciones día y noche, 24 horas. Así que esto es lo que dicen las fuentes militares. Incluso un comando o un comandante de batallón ucraniano lo dijo a The New York Times. Bueno, tenemos varios videos que comprueban el avance que les mencionamos al comienzo del reporte en Kursk. En primer término, cerca del área de Darí, ¿no? Tenemos allí los drones rusos golpeando y destruyendo blindados ucranianos en esta zona del frente. Nos habla de la masividad de estos ataques, como lo dice este comandante de batallón ucraniano. Cerca de allí también, en el área de Sverdlikov, un drone del tipo de fibra óptica, lo que llaman vándalos de Novgorov, que siguen golpeando vehículos militares ucranianos. Allí vemos cómo este drone se ubica pacientemente y busca el lugar exacto, el lugar más vulnerable de este vehículo de combate norteamericano, Bravle, que posiblemente pertenezca a la brigada ucraniana número 47. Este drone pertenecía a los marines de la brigada 155 del ejército russo. Allí vemos cómo tranquilamente se ubicó y vio el lugar más vulnerable y golpeó a ese Bravle norteamericano en curso. Seguimos, veamos qué otra información que tiene. Ya finalizando el reporte sobre los ataques del ejército ucraniano, que sigue lanzando misiles y sigue lanzando drones a las regiones rusas. No le bastó con ese ataque del misil balístico ruso. Bueno, vamos a revisar esto. Si Rusia sigue recibiendo, sigue llegando esta cohetería ucraniana al territorio ruso, bueno, lo más seguro es que veamos otro ataque de un misil balístico ruso. Bueno, seguimos. Mire, misiles derribados dentro del territorio ruso. Esto es la información que tenemos. Los sistemas de defensa aérea rusos derribaron ocho misiles ucranianos, seis bombas guiadas JD-AM norteamericanas y 45 vehículos aéreos no tripulados del tipo avión. Todo esto fue en las últimas 24 horas. Y acá tenemos otro reporte que nos habla de 23. Luego fue actualizado por el mando ruso. Los vehículos del tipo avión atacaron Caluga, donde los restos produjeron un importante incendio, pero fue focalizado y fue extinguido ese incendio. También atacaron la región rusa de Kursk, la región rusa de Bryansk y la región de Belgorov. Bueno, ya finalizando, vamos a revisar rápidamente lo que nos dice el Ministerio de Defensa ruso en su informe para hoy, 25 de noviembre. Nos habla de 1.520 pérdidas ucranianas entre abatidos heridos, 14 vehículos blindados, incluidos dos tanques, 10 sistemas de artillería, de los cuales fue un cañón autopropulsado, 22 unidades de vehículos especiales, 45 vehículos aéreos no tripulados. Nos habla también de dos estaciones de guerra electrónica sin especificación. Además, nos dice que en la dirección de Kupiansk fueron destruidos cuatro depósitos de municiones. La infraestructura de los aeródromos militares, de las instalaciones energéticas que apoyan el funcionamiento de las empresas del complejo militar industrial de Ucrania resultaron golpeadas. Los sistemas de defensa aéreo ruso derribaron lo que dijimos, ocho misiles y seis bombas guiadas JDAM. Bueno, esto es lo que pasó en las últimas horas en el territorio ucraniano y en el territorio ruso, con estos ataques de estos ocho misiles del ejército ucraniano que fueron todos desactivados, fueron todos derribados. Bueno, gracias a todos por estar pendientes de nuestro informe. De verdad, muy agradecidos con todos sus comentarios. Nos vemos mañana, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento a todo lo que pase en el frente ucraniano. Hasta mañana.